Sabes una cosa, te amo. Llegaste a mí, con deseos de vacilar, un ratito conmigo sin pensar que algún día, te ibas a enamorar de mí. Yo también pensé contigo lo mismo, darte unos cuantos besitos y ya, y después por distintos caminos, y después por distintos caminos. Tú, por tu lado, y yo, por el mío. Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor. Hoy somos un solo corazón, de espalda el sol, de cara el amor. Si me quieres tú, entonces te amo yo, si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor. Si me quieres tú, entonces te amo yo, si me sueñas tú, me estoy pensando mi amor. No sé qué haría sin ti, si eres mi sombra, mi cuerpo. ¿Y tú qué harías sin mí? Soy la mitad de tus besos. Hoy somos un solo corazón, en un rincón, junto al amor. Hoy somos un solo corazón, de espalda el sol, de cara el amor. En un rincón, junto al amor. En un rincón, Carlos Enrique Cárdenas y Mónica Pérez, puro amor. Te iba yo a imaginarme este amor Que era un pasatiempo que empezamos jugando Y una jugada nos enamoró Que ibas tú a pensar amarme con tu tiempo Solo pensábamos en vacilar y tener Solo un pasatiempo y tener solo un pasatiempo Hoy tú me quieres y yo más no puedo Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón Me espalda el sol, me agarra el amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor No sé qué haría sin ti Si eres mi sombra, mi cuerpo Y tú qué haría sin ti Soy la mitad de tus besos Hoy somos un solo corazón En un rincón junto al amor Hoy somos un solo corazón Me espalda el sol, me agarra el amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Y si me quieres tú, entonces te amo yo Y si me sueñas tú, te estoy pensando mi amor Yo juraba nunca más enamorarme Pero el tiempo me dio un regalo mejor En silencio, una niña yo encontré Solitaria con su novio, terminó Él no valoraba sus sentimientos de niña Pero a su vida le ha llegado un nuevo amor Y ese amor soy yo Y sin temor me he enamorado Y ese amor soy yo Pues ya encontré Lo que buscaba y no había encontrado Por las mañanas siempre al despertar Quiero abrazarte y nunca dejarte de amar Tenerte siempre Le ruego a Dios no me vaya a abandonar Amor así es muy difícil encontrar Es imposible que Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré en sueños contigo Mi venero se encuentra en tu mar Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré en sueños contigo Mi venero se encuentra en tu mar En tu mar A tu lado las cosas se ven más bonitas Reina linda Ay, 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 ay Dios hizo el mundo En el cual tú y yo vivimos Por eso siempre le doy las gracias a él Por enviarme junto con mi familia A mi lado Un hermoso ser que he respetado Y que un día pienso casarme Que con el tiempo todos me dirán Porque te quiero mi amor Y sin temor Y sin temor me he enamorado Te quiero mi amor Pues ya encontré Lo que buscaba y no había encontrado Por las mañanas siempre al despertar Quiero abrazarte y nunca dejarte de amar Tenerte siempre Le ruego a Dios no me vaya a abandonar Amor así es muy difícil encontrar Es imposible Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré en sueños contigo Mi venero se encuentra en tu mar Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré en sueños contigo Mi venero se encuentra en tu mar Tenerte para mí es muy lindo No quiero que llegue el final Navegaré en sueños contigo Sabes una cosa, te amo Amor, eres todo para mí Quiero hacer un mundo diferente Donde solo yo Pueda tener derecho en cada amanecer A besarte en los labios Y a tocar tu piel Y sentir que el aire que respiras Está lleno de mí Que solo sientes cuando yo te hago sentir Que solamente vives y mueres por mí Yo no soy nadie cuando tú no estás Sí, no niego que hasta me haces llorar Soy como un ave cansada al volar Que no encuentra un nido donde pueda llegar Al cielo le voy a pedir Que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad Antonio Azulana y Daniel Felipe Velázquez La esperanza de papá En tu piel se esconden mil secretos Que me hacen sentir Que soy dueño del mundo Que soy dueño del mundo Si está junto a mí Que el amor que sentimos Nunca tendrá fin Ruego a Dios que nunca pase nada Que pueda troncar Este amor tan bonito no puede acabar Debe estar por encima del bien y del mal No, no quiero ni puedo imaginar Que algún día tú me puedas fallar No, no podría sin tu amor continuar Y es por eso Que en mis oraciones siempre estás Al cielo le voy a pedir Que te guíe por siempre Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte Y a Dios le voy a rogar Que te dé buena suerte En tus manos está mi felicidad Mi felicidad, mi felicidad En tus manos está mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad, mi felicidad ¿Sabes una cosa? Te amo Sentimiento ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? ¿Qué hago? No puedo negarlo, si mi vida no es vida, si no estás a mi lado Me siento solo amor, me siento solo No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de mis días Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siento amor Lo mucho que por ti siento Quiéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, como te estoy amando Como te estoy amando Para la linda Diana Mora El orgullo de Gerardo y Sonia Fernando Orozco en la capital Y Luis Fernando Gutiérrez en Ibagué Naufragio, tormento, fui de aquel desamor Descataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, fue toda esa alegría Naufragio, tormento, fui de aquel desamor Rescataste mi vida sin pena y sin temor Fuiste muy fuerte, fue toda esa alegría Llegaste a mi vida llenando Mi soledad y mi silencio Con tus locuras de niña Con tu sonrisa y tus besos Con tu sonrisa y tus besos No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo No puedo ocultar el sol con mis manos Ni puedo negar lo mucho que te amo Quiéreme, quiéreme, hasta el final de tus días Mi corazón te confía Mi corazón te confía Lo mucho que por ti siente amor Lo mucho que por ti siente Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame, amame Quéreme, quiéreme, como te estoy queriendo Amame, amame En vivo Amame, amame, amame Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándote Y adorándote Espero Que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós ¿Sabes una cosa? Te amo Marcela Ramírez ¿Cómo te quieren? Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera a tu mejor amigo Y temes que ha podido enamorarse No sientes amor Mientras tanto sufro por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias de tu vida Mientras me vuelvo un loco por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla hacia ti sin temor El amor, la más linda pasión Ya no hay sol que la pueda quemar Y es por ti que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Y rio tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Solo sueño contigo mi amor Sabes una cosa Te amo Hoy te preguntarás amor De que quiero hablarte Y yo no sé cómo expresarte Lo que llevo en mi pecho Es algo que dentro de mi nació Y cada vez más grande Que ya no me deja respirar Y me ahoga por dentro Tras todo soñando Tus besos Yo vivo Es extraño No sales de mí Ni un segundo Esa vida la diera Por tenerte Te miran mis ojos Que quieren decir De ver lo que solo a tus ojos Pudieran costar Que brillan por tenerte Por amarte Por amarte Déjame entrar En tu alma Y así sabrás Que te quiero Te mostraré Lo que siento Y tú sabrás Si me amas Y no sé qué pensarás Cuando sientas Que a mis años Te diré Te quiero Y no sé Si me odiarás Y yo no sé Lo que harás Pero estás en mis sueños Y no sé Qué pensarás Pero me atrevo A jurar Que yo te estoy Queriendo Para mis compadres Papi Cote Y Dulce y Carillas Te encontré En la magia De un verso Una tarde de invierno Que te vi pasar Tú no querías Tú no querías aceptar Que germinaba algo grande En tu pecho Por mi amor Desde aquel preciso momento Vives en mi pecho Pero si no estás Y es imposible callar Que desde entonces Es difícil Una vida sin ti Desde entonces No podré Borrarte de borrarte De borrarte de mis coches Desde entonces No hay un sitio Donde no se encuentre Tu voz No, no No hay un verso Donde no esté grabado Tu nombre Dios Yo estoy en cielo Yo pregunto Si esto que siento No es amor Señor Ahora Vives en mi mente Mágica pasión Que me atrapa Eres dueña De mis sueños Porque hasta Mis sueños Habita Si algún día Llegar a perderte Seguro Se pierde Mi alma Esas cosas No las pienso Y solo Saber que eres Mía Porque Yo te quiero Así como Tú me estás Queriendo Y no hay tiempo Ni distancia Que a nosotros Nos pueda Separar Dios Del cielo Bendice este amor Que es puro Y bueno Yo te ruego Que en este camino No se interponga La maldad Sabes una cosa Te amo Sabes una cosa Te amo Susana Daniela Marcela María Con cariño Puedo besarte ahora Mi amor Con toda el alma Puedo robarte un beso Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Si no escucho tu voz ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Para Víctor Pizioti Y Rocha En Cali Sabes una cosa Te amo Toma mi mano Cierra los ojos Date y dame Por Dios Te pido Otra oportunidad Borra el pasado Que te hace daño Aún noto tus ojos Al verme Ganas de seguir Que la semilla Que los ojos Un día sembramos Aún sobrevive Por encima De tanta maldad Nuestro amor Es más fuerte El poder de los vientos Que el verano Que incremente Un Dios Y yo soy Y yo Nada puede cambiar Mi fe y mis convicciones Doy la vida Si es preciso Por tu amor Tienes miedo De mirarme Y de perder De tus instintos El control No digas que no Ya no dudes más Solo amame Solo amame Solo amame Solo amame Solo amame Como te amo yo Solo amame Solo amame Como te amo yo Quisiera verte expresar mi amor y en un beso Brindarte el corazón me pongo triste al no escuchar tu voz Será tu rostro lo que me enamoro y no he podido contener el llanto Pasan las horas todavía no me hallo, ay que será de mi A cada instante te vivo pensando, quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina Sin ti yo no hay noche, no hay odia para ser feliz Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón Primavera azul, brindaré yo a ti para amarte Sabes una cosa, te amo Llego tanto tiempo buscándola, que hasta pensé que nunca iba a enamorarme así Ella se ha convertido en lo mejor para mi Ella es el silencio de una oración, que me inventé desde el día que se marchó Ella es tan hermosa y lo sabe Dios, y no la encuentro No, no la voy a olvidar, no la puedo olvidar, porque ella se metió en mi piel Y no, porque su amor está, de la cabeza hasta los pies Tanto la amo que yo, me sentaré a esperar Que algún día al caminar, se pueda revivir mi fe Y entonces volverá, y volveré a sentir su piel Y si tuviera que escribirle una poesía Para que vuelva, yo la escribo en un instante Y si tuviera que entregar la vida mía Nada me importa, yo la entrego por amarte No, no la voy a olvidar, no la puedo olvidar Porque ella se metió en mi piel No, no, porque su amor está, de la cabeza hasta los pies Cuanto la amo que yo, me sentaré a esperar Livington andales, y Caterine Mata, para siempre Solo tengo la esperanza de volver allí Donde solo existe vida, vida de verdad Donde toda la tristeza llega hasta su fin Me da miedo de morir en esta soledad Sé que la distancia espera gran parte de mí Y un amor tan grande y bello que hay que continuar Que el corazón de mi pecho se quiere salir Que en mi cuerpo ya no hay vida porque tú no estás No hay palabras pa' decirte que te quiero siempre que miro tu foto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí No hay palabras pa' decirte que te quiero siempre que miro tu foto Yo me muero y no sé si todavía piensas en mí Me duele tanto no tenerte a mi lado Te juro, te juro que de ti estoy enamorado Y yo quisiera tenerte aquí conmigo Todo este amor compartirlo contigo Y siempre estoy lejos de ti No hay palabras pa' decirte que te quiero siempre que miro tu foto Yo me muero y pensar que estoy tan solo Y no sé si todavía piensas en mí Recuerdo el día en que nos conocimos La historia de nuestro gran amor Ni el tiempo podrá borrar las huellas Que quedaron grabadas aquí en mi corazón Puede la distancia ser causa de olvido Pero en nuestro amor ha sido la excepción Puede ser que un día la nieve de los años Le marchiten los pétalos a mi flor Pero yo la amaré siempre aunque distinta Para mí ella es toda mi gran ilusión Aunque el tiempo sea de invierno o de verano De primera vera se viste nuestro amor No quiero que los nuevos amores Crucen por mi camino Yo te quiero mi amor No quiero que los viejos amores Busquen sueños que olvido Tuyo es mi corazón Para el futurista Carlos Muñoz Y en bailitas El concejal amigo Tú eres el amor de mi vida Vivimos Vivimos Solo amor para dos Quisiera Que al final del camino Me beses en tus brazos Y me digas adiós No permitas que la duda nos separe Si en algo he fallado te pido perdón No dejes que una aventura inoportuna Le robe el encanto al fuego de este amor Yo te quiero porque eres noble y sincera Y me entregaste tu amor sin condición Tan pura como los frutos de mi tierra Que ha madurado con los rayos del sol No quiero que los viejos amores Crucen por mi camino Yo te quiero mi amor No quiero que los viejos amores Busquen sueños que olvido Tuyo es mi corazón Ay, yo La Cita Gómez Y Ciro Gómez Eusebio Menalino En Pucaramanga D.J.